Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Porque no entró Cristo en el santuario de la antigua alianza, construido por mano de hombres y que sólo era figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso había tenido que padecer muchas veces desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueren una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final, se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para salvación de aquellos que le aguarden y en Él tienen puesta su esperanza. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Tocad la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Evangelio según San Marcos Y los escribas que habían bajado de Jerusalén decían, Está poseído por Beelzebul, y en virtud del príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Y llamándolos, les decía en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido en sí mismo, no puede permanecer en pie ese reino. Y si una casa está dividida en sí misma, no puede continuar levantada esa casa. Si Satanás se levanta contra sí mismo, entonces está dividido, y no puede subsistir, sino que ha llegado su fin. Nadie, pues, puede entrar en la casa del fuerte y saquear sus bienes, si antes no ata al fuerte. Entonces podrá saquear su casa. Os lo aseguro, todo se les perdonará a los hijos de los hombres, los pecados y hasta las blasfemias que digan. Pero quien blasfeme contra el Espíritu Santo, jamás tendrá perdón, sino que será reo de pecado eterno. Y es que ellos decían, tiene un espíritu inmundo. Gracias. 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 Gracias.